Bueno, nosotros concurrimos al juzgado dentro de la conciliación obligatoria, recibimos una nueva propuesta, en ese procedimiento lo que vamos a hacer es consultar a las bases mediante las asambleas. ¿Cuándo? El día jueves, eso determina el juzgado, acuérdemos que está en conciliación obligatoria, la jueza determinó el jueves a la noche, para justamente el turno nocturno, y el día viernes, de mañana y de tarde, bueno, para que se termine la asamblea y contar el lunes con los mandatos necesarios para poder decidir. Y el martes a las 11 de la mañana nos encontraría nuevamente en la audiencia con la jueza para darle una respuesta formal, y dentro de lo que respondan los compañeros a votos a mano alzada en la asamblea, de aceptación o no, o de alguna otra propuesta que también podamos presentar. Nosotros también pretendemos, y lo hicimos saber en la reunión anterior, en la audiencia anterior, que era necesario que se efectivice de alguna manera lo que el gobierno estaba proponiendo, porque considerábamos que estábamos ya tres meses de dislate de negociaciones, que son importantes del diálogo, pero necesitamos que los compañeros y compañeras, y nos estaban reclamando a los dirigentes, por lo menos en el caso de AMER era así, la plata en el bolsillo, o sea, realmente contar con esos fondos, porque bueno, la situación económica todos la conocemos, los maestros, los profesores y los jubilados de este sector no escapan a la realidad de todos los trabajadores, y específicamente en el caso de AMER habíamos pedido que, sin dejar de seguir negociando, ya sea en paritaria, en el juzgado, o con las máximas autoridades políticas, que se efectivice la recomposición salarial para que podamos tener realmente en el bolsillo la suma que estamos hablando. Eso lo volvimos a repetir hoy, y seguramente será una de las propuestas que llevaremos al juzgado el día martes, porque entendemos que no se puede dilatar más que se sientan en el bolsillo de los trabajadores la recomposición salarial.